Los ayuntamientos de la comarca se concentran a la vez durante cinco minutos para reivindicar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, se reúne con Ruiz Boada, subdirector general de Prevención y Planificación de Protección Civil, para abordar los detalles de la operación Paso del Estrecho 2017. El Conservatorio de Música Muñoz Molleda de la Línea de la Concepción, primer centro público que forma parte de la red de escuelas de la UNESCO. La Endurance Marina Soto Grande reunirá el 18 de marzo a alguno de los barcos a motor más rápidos de España. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha presidido junto a la delegada de Políticas de Igualdad, Sara Lobato, concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento Barreño, además de trabajadores del consistorio y vecinos, la concentración frente a la puerta de la Casa Consistorial en la Plaza de la Iglesia, en la que se ha guardado cinco minutos de silencio para reivindicar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En reivindicación con la igualdad de la mujer y evidentemente aprovechamos también para reivindicar todo lo relacionado con la lucha contra la violencia de género, que también afecta en gran parte a la mujer. Un acto que se ha desarrollado de manera conjunta entre todos los ayuntamientos de la provincia, junto con el Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz y el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz, que se han unido para reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres. Muchos de los asistentes han aportado una cartulina con el lema La Igualdad debe ser una realidad. Hechos, no palabras. Tanto Romero, Lobato, como el portavoz del Partido Popular, David Gil y el de Podemos, Rubén Castillo, han portado una pancarta con el lema Todos Somos Víctimas. Defendemos, como siempre, la prevención, sobre todo desde los centros educativos, ya que para acabar con esta lacra social del machismo y del maltrato a mujeres, y en ese camino de la igualdad, pues defendemos que tenemos que luchar en contra de esta cultura patriarcal que viene arraigada y instaurada en nuestra sociedad. Desde ahí, encurcando y educando en valores es uno de los objetivos que tenemos desde la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de los Barrios. Hoy nos hemos concentrado con un mismo lema todos los ayuntamientos de Cádiz, la igualdad debe ser una realidad, hechos, no palabras, ya que confiamos en que no solamente se quede en las reivindicaciones y en los minutos de silencio y los brazos cruzados, sino que se realicen numerosas actividades que realmente cambien esa sociedad, ya que hay muchísimas mujeres que están con nosotros, que trabajan diariamente y que se dedican parte de su vida a lograr lo que todos queremos, que es una igualdad entre hombres y mujeres. Sigue existiendo una brecha salarial, no solamente en España, sino en una brecha salarial que existe a nivel mundial, en el que los hombres y las mujeres no están en condiciones laborales iguales, ni en salario ni en ocupación. Son cifras que dan miedo, que nos escandalizan y que tenemos que trabajar desde las instituciones para que no solamente sea en este tema laboral, sino también en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Por otro lado, mañana, miércoles 8 de marzo, se conmemoran los barrios el Día Institucional de la Mujer a partir de las 10 de la mañana en el edificio opósito y que comenzará con un desayuno de convivencia. Mañana tenemos una cita a todos los barreños y barreñas pendientes en el edificio opósito a las 10 de la mañana, donde comenzaremos con un pequeño desayuno coloquial para que las mujeres puedan compartir sus experiencias, una charla coloquial un poco informal y posteriormente acompañado de la Asociación Teletusa daremos una conferencia, también estará María José Segovia, una gran profesional psicóloga que también colabora con la Fiscalía, que nos dará una charla formativa para estas mujeres. Los actos continúan el 10 de marzo con un viaje de mujeres a Cádiz para conocer la ciudad de una forma más amena y cultural. El objetivo es que las mujeres puedan salir un día de su rutina laboral y pasar una jornada de convivencia. La Edil ha felicitado el trabajo de la Delegación de Políticas de Igualdad para que estos actos sean una realidad a partir de mañana 8 de marzo. Las plazas del viaje son limitadas, pero quedan todavía. La información e inscripción se realiza en el Departamento de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de los Barrios, en el edificio del hogar del pensionista en la primera planta en el Paseo de la Constitución. Las mujeres participantes en las Jornadas de Mujer e Historia de mañana miércoles tendrán preferencia a la hora de inscribirse en el viaje. El resto de plazas serán distribuidas entre los barrios, palmones y cortijillos, siendo adjudicadas por riguroso orden de llegada. Este martes se ha dado a conocer los premios en los diferentes certámenes convocados por la Delegación Municipal de Igualdad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El jurado ha otorgado a Consuelo Trujillo Urbano el décimo premio a la mujer linense por su trayectoria en defensa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Trujillo es licenciada en Ciencias de la Educación, actriz, directora teatral y profesora de interpretación. Desde 1987 Consuelo Trujillo se dedica profesionalmente al teatro. De sus últimos trabajos destaca su interpretación en Medea de José Carlos Plaza, por la que recibió el galardón a la Mejor Intérprete de Reparto de los Premios Ercilla y por la que estuvo nominada como Mejor Actriz Secundaria de los Premios de la Unión de Actores y Actrices en el pasado año. Entrega de premios a la que asistirá el alcalde Juan Franco, tendrá lugar mañana día 8 a las 5 y medio de la tarde en el Salón Cádiz del Palacio de Congresos. Hay que recordar que Consuelo Trujillo será quien pronuncie a las 11 de la mañana miércoles una charla coloquio con el título Construyendo Igualdad y la unión entre hombres y mujeres en un mundo patriarcal. Por otra parte, bajo el lema La Igualdad debe ser una realidad, hechos no palabras, este mediodía se ha celebrado una concentración en la puerta del edificio del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción en la que han participado el alcalde Juan Franco, concejales de la Corporación y trabajadores municipales. El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha mantenido una reunión esta mañana en Alcaldía con Francisco José Ruiz Boada, Subdirector General de Prevención y Planificación de Protección Civil, quien ha avanzado a Romero el dispositivo que se pondrá en marcha para la operación Paso del Estrecho de este año. Una reunión en la que ha estado el coordinador de la Administración General del Estado en el campo de Gidraltar, Ignacio Macías. Como en años anteriores, el Ayuntamiento de los barrios pondrá a disposición la parcela municipal Z09, que está situada junto a la A7, frente al Parque Empresarial de Palmones, junto a los cines. Hemos tenido reunión esta mañana con la Coordinación del Estado de Protección Civil, concretamente también con la Oficina de Coordinación del Estado en el campo de Gidraltar, para la operación Paso del Estrecho, una operación que como Ayuntamiento nosotros colaboramos todos los años, este año también tenemos intención de hacerlo y vamos a participar con la cesión del uso de la parcela de la Z09, zona de ordenanza 9, que es propia municipal, que está a la venta, pero que aún así puede ser utilizada en estos días para la operación Paso del Estrecho, si fuese necesario como área de preembarque. En otros años, hace dos años que no se utiliza, este año pasado tampoco hizo falta, pero bueno, si es necesario, ahí está, dependiendo de cómo venga la operación Paso del Estrecho. Los condicionantes de este año son similares a los de años anteriores y esperemos que no sea de utilidad y que realmente tengamos un paso fluido en el Estrecho y que como Ayuntamiento otro año más demostramos el interés en participar de toda la colaboración posible para cualquier iniciativa del Estado o de cualquier administración pública. Como cada año se está estudiando desde el Ministerio del Interior y la Dirección General de Protección Civil, los medios, novedades, efectivos y áreas de descanso para que de este modo procurar el mejor desarrollo de este proceso que comienza a principios de junio, cuando los magrebíes residentes en Europa entran por la frontera hasta que abandonan suelo español. Este lunes se ha presentado la pertenencia del Conservatorio Profesional de Música Muñoz Molleda a las redes de escuelas asociadas a la UNESCO. Han acudido al ato celebrado en el propio centro su directora Pilar Espejo, el delegado territorial de educación Juan Luis Pelizón, el coordinador nacional de escuelas de UNESCO Salvador Pagán y el secretario general de la Comisión Española de la UNESCO Juan María Alcina, entre otras autoridades. Previo al ato de presentación se ha descubierto una placa en la entrada del centro educativo. El Muñoz Molleda es el primer conservatorio público que entra a formar parte de esta red en España tras presentar hace más de un año su proyecto. Espejo ha señalado que pertenecer a la red supone un gran prestigio académico. Hicimos nuestro proyecto, hará algo más de un año y afortunadamente nos lo aprobaron y estamos muy ilusionados porque la verdad es que trabajamos desde el principio de la paz, de la igualdad y de la conservación del patrimonio y no hay nada mejor que la cultura para conseguir esto. Para Pelizón, que se tenga el primer conservatorio incorporado a la red de escuelas UNESCO en la línea es todo un orgullo. Estamos muy satisfechos, le damos la enhorabuena y las felicitaciones a la directora porque han hecho un trabajo muy importante. Agradecemos aquí al secretario general, a Juan María Ancina, el que esté también con nosotros, celebrando también este día y por supuesto agradecemos el trabajo y el bienhacer de nuestro compañero amigo Salvador Pagán que sabemos y le deseamos mucha suerte en esta nueva asignadura y sabemos que lo va a hacer no muy bien sino exquisitamente bien. Por su parte, Alcina aseguró que es un día especialmente importante que una escuela más se incorpore a los ideales de la UNESCO. Para mí la verdad hoy es un día especialmente importante porque todo nacimiento en una familia es importante y hoy yo creo que nace para las escuelas UNESCO una más y es un conservatorio además que tiene la, como decía el delegado y la directora, tiene la importancia y la singularidad de ser el primero en España que se incorpora a la red de escuelas UNESCO. Con lo cual yo estoy especialmente contento y satisfecho de esto, de que se incorpore a los ideales de la UNESCO, que es lo que supone, que es lo que usted me preguntaba antes, incorporarse a los ideales de la UNESCO dentro del currículum que se está dando en el centro determinado y en este caso es en el conservatorio. La red de escuelas asociadas de la UNESCO fue fundada en 1953. Su objetivo fundacional es fomentar la cooperación y la paz internacional a través de la educación escolar. El acto culminó, como no podía ser de otra manera, con una actuación musical de uno de los alumnos aventajados de este conservatorio. Víctor Meléndez ha conseguido el subcampeonato de la competición Spain Skills. El estudiante de cocina logra la medalla de plata en su modalidad en el certamen de los ciclos formativos de toda España. Víctor Meléndez, el estudiante de la Escuela de Hostelería de San Roque, ha sido felicitado por el delegado de Educación Provincial, Luis Belizón. Sin embargo, muchas veces no hablamos lo que se hace dentro de un aula. Bueno, pues yo quiero hoy aquí felicitar a un alumno de la Escuela de Hostelería de San Roque, lo conocéis, Víctor Meléndez, que ha sacado, ha obtenido la medalla de plata en el esquil Spain, que como ustedes saben es una especie de olimpiada para el alumnado de la formación profesional. Y Víctor Meléndez fue el año pasado medalla de oro en el esquil de Andalucía, ganó a nivel de Andalucía como representante de los ciclos formativos de cocina y restauración. Este joven, una futura promesa de la cocina, una futura promesa también del devenir actual de nuestra gastronomía y hay que felicitarlo y decir también que Andalucía está de enhorabuena. En el esquil Spain, Andalucía ha sido la segunda comunidad autónoma en el medallero, en el ranking. Víctor Meléndez logró un fabuloso segundo puesto en su modalidad en el Campeonato Nacional de los ciclos formativos Spain Skills, celebrado durante el pasado fin de semana en Madrid. La delegada de Participación Ciudadana Elena Andradez ha mantenido una reunión de trabajo con responsables del proyecto Ágora Infantil, un canal para la participación de los menores en la política pública de municipios andaluces, permitiéndoles incidir en un ámbito de decisión concreto. Este proyecto se va a poner en marcha en el Colegio San Ramón de los Barrios en dos grupos de niños, de quinto y sexto de primaria, y otro grupo de la Residencia Escolar San Isidro. Este es un proyecto piloto de participación infantil en el ámbito local, dinamizado por la asociación Consortium Local Global y respaldado por la Universidad de Málaga y la Universidad de Huelva. Este proyecto nace para reforzar el papel que los niños y niñas tienen en nuestra sociedad, defendiendo que los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afectan, ya que sus opiniones se han tenido en cuenta. Uno de los pilares del programa es trabajar sobre un proyecto participativo en el que las decisiones se toman desde el aula. El proyecto Ágora es un proyecto de democracia participativa, es el que se trabaja en los colegios, directamente con los alumnos, en la propia clase, en la que se interviene y se trabaja en inculcarle a los niños lo que es la participación ciudadana, haciendo propuestas para presentar, porque este proyecto es un proyecto que lo impulsamos nosotros desde el ayuntamiento, es un proyecto municipal. En esta ocasión se han apuntado al proyecto el Colegio San Ramón y la Residencia de Estudiantes San Isidro, donde participarán alumnos de diferentes edades. El propio alumnado de quinto y sexto de primaria del Colegio San Ramón comenzarán a trabajar de manera interna en las propuestas que luego se trasladarán al ayuntamiento en diferentes sesiones de este programa que se desarrollarán en sus aulas. Los objetivos que perseguimos con el proyecto es que los chicos y las chicas conozcan cómo es el funcionamiento de la Administración local, cómo se gestionan sus recursos y que sobre todo tomen conciencia de que son ciudadanos y ciudadanas que tienen pleno derecho y capacidad para coordinarse entre ellos y ellas, ponerse de acuerdo y exigir o demandar a las autoridades públicas cuáles son sus necesidades y por otro lado el ayuntamiento le ofrece una serie de recursos en base a las necesidades que el grupo va estableciendo. El aula se convierte en un pequeño escenario, en un centro de decisión en el que los niños y las niñas trabajan habilidades de escucha, de empatía, de negociación y de gestión grupal de recursos. A través de los procesos de Ágora Infantil los niños podrán decidir en sus reuniones, por ejemplo, el contenido de un espacio de un parque infantil o desde el aula de clase y en coordinación con el ayuntamiento, la programación infantil en el municipio o qué actividades demandan. El Carnaval de San Roque que se ha celebrado en cinco barriadas y en el casco urbano en los dos últimos fines de semana ha sido de nuevo un éxito de participación a pesar de la lluvia del viernes y sábado pasados, pero sobre todo ha transcurrido con normalidad desde el punto de vista de seguridad sin que se hayan producido peleas o broncas a destacar. Y evaluación de todas las actividades que se han realizado durante los dos últimos fines de semana con motivo del Carnaval de San Roque. Carnaval que se ha ido trasladando por las barriadas de San Roque donde las comisiones de fiesta han pedido las actividades de Carnaval y que principalmente han sido en cinco barriadas, en cinco núcleos. En la primera semana se celebraba Carnaval en Puente Mayorga, en Campamento y en Taraguilla con éxito de participación de vecinos principalmente en las fiestas infantiles que en las tres barriadas se mejoraron los números del año anterior y luego con otra serie de actividades, de actos de convivencia, de participación también de adultos en concursos de disfraces que nos hacen pensar que el Carnaval se viene arraigando en todas y cada una de estas tres barriadas. Y para este último fin de semana tres nuevos Carnavales, en este caso dos en las barriadas, en Guadiaro y en la estación de San Roque y también el tercero en la ciudad de San Roque. Seis Carnavales en total y también en este segundo fin de semana con la complicación del tiempo, la meteorología, la posible lluvia que ha ido moviendo algunas de las actividades y donde siempre hemos tenido la comunicación entre las dos comisiones de fiesta, de estación y de Guadiaro y también la organización del de la ciudad. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, no ha entendido las críticas por mantener la cabalgata del casco el sábado y no trasladarla al domingo. Y que en San Roque también se celebraron con una hora de retardo, pero que acertamos. Lo digo porque hay muchos aprendices políticos que tratan también de contaminar las decisiones. Y yo creo que en este caso actuó la delegación de fiesta de forma correcta, actuó valorando cuáles eran las actividades que podíamos contar en esa cabalgata del humor, viendo cuáles son las distintas empresas de animación o de música que habían contratado para esta fecha y sobre todo sabiendo que la cabalgata del humor los vecinos de San Roque la prefieren el sábado por la tarde y por tanto arriesgando en una decisión siempre difícil, donde sin saber cuál era la meteorología exacta, pero sí que ese retraso de una hora, pues prácticamente hizo que no se movieran mucho los planes entre los vecinos y vecinas participantes y que pudiéramos disfrutar de una cabalgata que ha sido de las más animadas, con mayor participación y con el mayor número de disfraces tanto individuales, de parejas como de grupos. Y yo creo que después de incluir algunas de las novedades en esa cabalgata, como algunas de las peticiones populares que teníamos de contar con los caramelos de goma o algunas otras mejoras que se han podido ver, hemos concluido que hemos tenido un fin de semana, la verdad, muy gratificante y satisfactorio. Por su parte Antonio Navas también agradeció la labor de la seguridad ciudadana, multimedia, obras y servicios, policía local, protección civil y guardia civil. El que nos ayude a elaborar estos carnavales y que los usuarios no tengan ningún tipo de incidencia y encima se vean reflejados en nuestra tele. Agradecer a todas las comisiones el que codo a codo con la delegación de fiestas amplíen este argumentario como en el caso de Taraguilla, donde ellos con recursos propios incluso llegaron a argumentar en más de ocho castillos el carnaval de Taraguilla, incluidos otro tipo de atracciones, igual que campamentos, igual que Puente Mayorga, igual que la estación Iguadiaro, las comisiones de fiestas, aparte de lo que la delegación de fiestas aporta, ellos también son capaces de con recursos propios ampliar el tipo de actividades o ampliar, argumentar los carnavales de nuestra ciudad y nuestras barriadas. Así, el carnaval celebrado en el casco y cinco barriadas ha finalizado sin incidentes y con una alta participación en San Roque. El Puerto Deportivo de Sotogrande albergará el próximo 18 de marzo la primera prueba puntuable del Campeonato de España y del Campeonato Andaluz de Endurance Class B. La organización de esta prueba corresponde al Ayuntamiento de San Roque, el Puerto Deportivo de Sotogrande, la Real Federación Española de Motonáutica y la Federación Andaluza de Motonáutica y se cuenta con la colaboración de Náutica IBR y de Náutica Hermanos Ruiz. La Teniente de Alcalde Delegada de Turismo, Dolores Marchena, representó al Alcalde Juan Carlos Ruiz Boic en la presentación de la prueba. Además, participaron el delegado de Offshore de la Federación Andaluza de Motonáutica, Francisco Prieto, el gerente del Puerto de Sotogrande, Miguel Ángel Díez, los pilotos José Manuel Pardo, Fernando López y Francisco Javier García y el Teniente de Alcalde de la zona del Valle de Guadiaro, Óscar Ledesma. Dolores Marchena agradeció a Puerto de Sotogrande que albergue esta prueba. Han tenido la oportunidad de ver una pequeña muestra de las embarcaciones justo aquí en la torre del Puerto Deportivo y sin duda va a ser uno de los grandes atractivos, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel turístico. Miguel Ángel Díaz, por su parte, reconoció que desconocía que España era una potencia mundial en motonáutica y se mostró muy satisfecho de que por primera vez la Marina de Sotogrande abelgara una prueba de estas características. Explicó que con este campeonato, Puerto de Sotogrande adelanta este año su calendario de eventos que seguirá en abril con regatas de veleros de la clase RC. No sabía que éramos una potencia a nivel mundial en motonáutica. Aquí tenemos tres ejemplos, campeones del mundo de motonáutica. Bueno, van a estar aquí por primera vez en aguas de la Marina de Sotogrande. Va a haber una prueba de este tipo que espero que les guste a todos y espero que en el futuro sigamos con la Federación Andaluza de Motonáutica colaborando para que estas pruebas se hagan un referente también aquí en el puerto como se están haciendo otros eventos. Francisco Prieto por su parte agradeció el apoyo del Ayuntamiento y del puerto de Sotogrande y recordó que hacía mucho que no se realizaba una prueba de clase B del Campeonato de España en Andalucía a pesar de que se tiene grandes pilotos. Entonces el próximo 18 de marzo será una buena competición, le ha cargado bastantes pilotos. Se espera que vengan pilotos de Galicia, de Cataluña e incluso de Canarias también, con lo cual va a ser una buena participación. La prueba se desarrollará en un circuito de un mínimo de tres millas náuticas al que hay que dar un mínimo de diez vueltas. Se regirá por el reglamento UIN, Unión Motonáutica Internacional para las categorías Class Boat Production, Class Promotion, Class S1 y Class S2. Se dividirá en dos mangas puntuables. El circuito varizado se situará frente al puerto deportivo de Sotogrande. Aunque las mangas se desarrollarán el sábado 18 de marzo, el viernes por la tarde se realizarán las correspondientes verificaciones administrativas y técnicas, así como la obligatoria reunión de pilotos. En cuanto a la jornada del sábado, comenzará con la apertura del pack-doc a las 9 de la mañana para seguir con entrenamientos hasta las 12 del mediodía. Cuando se disputará la primera manga. La segunda está prevista para las 4 y media, mientras que la entrega de trofeos será a las 6 de la tarde. La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados, dos por equipo. Los premios se otorgarán a la suma de puntos de las dos mangas y, en caso de empate, prevalecerá el que haya obtenido mejor resultado en la manga más larga. La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados, dos por el